Buenos días, gracias por venir. Hoy con una nueva entrega de una ayuda económica, un estímulo deportivo que entregamos, que lo venimos haciendo desde hace ya más de 7 años. Comenzamos en el 2011, que comenzamos con este apoyo a distintos deportistas, a distintas disciplinas que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Hoy es el caso de Jazmín, ella compite en natación. Ya le va a comentar un poquito qué es lo que viene haciendo, cómo fueron sus logros y qué tiene por delante. Así que en este caso, como siempre digo, creo que el Estado tiene que estar presente para complementar y ayudar hoy más que todo que se puso cuesta arriba para poder competir. Hoy un viaje o una inscripción cuesta y a veces no se puede uno medir con otros competidores sino con una ayuda externa, sumado a lo de la familia. Así que por ese lado, felicitarla a ella por el compromiso y por la pasión que le ponen a la disciplina y nosotros tratar de seguir complementando y ayudándola. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, estuvimos, lo primero que tuve fueron los Juegos de Playa y hace el fin de semana pasado estuve compitiendo en Brasil en un Open Loterías Caixa y, bueno, fue mi primer torneo fuera del país, lo cual fue al principio muy difícil. No sabíamos si íbamos a ir o no por el tema económico. Bueno, después, gracias a la MUNI y la Agencia Córdoba de Deportes que nos aportaron y nos ayudaron a lograr este viaje. ¿Y cuánto es la distancia en la que competís y que participás? Las pruebas que corro. Hago 100 mariposas, 100 metros de espalda, 100 pechos, 200 combinados y 50 libres. ¿Sirve de mucho este apoyo económico que te da la MUNI para afrontar próximas competencias? Sí, la verdad que sí, porque, como dijo Seba, cada vez se hace más difícil y es necesario medirte con otros, aparte de acá, de lo local. Y, bueno, todas estas ayudas nos sirven de mucho. ¿Cuáles son tus próximos competencias? Bueno, tenemos nacionales dentro de Argentina y apuntamos a Lima, el parapanamericano, que en el torneo anterior logré dos marcas, así que entrenamos para eso. Bueno, como decía recién, el otro estímulo deportivo que entregamos a Icaro Libetti. La verdad que Icaro viene creciendo, lo conocemos ya desde más chico y, bueno, estamos viendo su progreso. También muy seguido por la familia. Hoy lo acompaña también Alberto, que siempre fue su mentor y lo encamina en lo que es la competencia. Creo que este tipo de jóvenes que nosotros venimos acompañando desde muy chico, como nos ha pasado en muchos deportes, o todo lo que es deporte motor, como el caso de Mati Fernández y otros más, que lo vimos desde subirse a la moto de tan chico y hoy, que la verdad que están haciendo muy bien las cosas a nivel nacional, a nivel internacional, con la mirada de sponsors de otros lugares. También que, siempre digo, se pone difícil también en Argentina competir y poder tener el apoyo económico tanto del sector privado como público. Por eso creo que estos pequeños aportes del municipio, que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo nosotros, ayudan y permiten para que la competencia siga en auge y que puedan ellos medirse también con otros competidores, porque este tipo de competencia, el enduro, también hay que salir un poco y ver cómo compiten el resto de los colegas de él en otras disciplinas. Así que, por este lado, ojalá que siga haciendo las cosas como la ven haciendo. Y la verdad que sí, es una gran ayuda. Aparte de que me motiva mucho a seguir adelante, ya que tengo mucha gente que me está siguiendo y eso ayuda un montón. Bueno, por lo menos, toda esta ayuda que me están dando nos va a ayudar a hacer los viajes y todo lo que ir a una carrera, ¿no? ¿Cómo te ha ido en la fecha del Argentino? En la fecha del Argentino, la verdad que me fue muy bien. Fue una carrera muy dura ahí en Río Negro. Fueron dos horas y media de carrera y yo que me estoy volviendo del golpe de la mano, las primeras dos vueltas las sufrí, pero después pude volver bien y empezar a pasar piloto. Y bueno, quedé tercero y bueno, pude hacer una buena carrera y ahora se viene Salta la semana que viene, que es un circuito que a mí me gusta, así que vamos a intentar de dar lo mejor para poder ganarlo. ¿Apostando solamente al Argentino? ¿Por ahí no vas a ir por el Provincial este año? No, por el Provincial no, ya que se nos complica, pero bueno, vamos a poner toda la ficha en el Argentino e intentar hacer el mejor trabajo ahí que es donde la gente nos ve. ¿De qué forma es el formato de la competencia? También para contarle por ahí a la gente que no conoce. Bueno, en el Argentino este año creo que vamos a correr solo cross country todas las fechas, que o sea, son dos horas y media, dos horas sin parar y son vueltas en un circuito. En el Argentino las vueltas en los circuitos tienen 40 minutos cada vuelta, así que es duro y requiere mucho entrenamiento para poder hacerla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!